pero como ustedes lo analizaron minuciosamente, ahí salió, pues así mismo debemos analizar nuestra vida cristiana porque debemos de estar bien delante de Dios para tener nuestra salvación 100% segura, debemos de revisarnos cada día porque quizás en mí haga algo que al Señor no le agrada, pero quizás en usted haga otra cosa, quizás no sea la misma cosa pero el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a revelarnos para que usted mantenga esa salvación, para que usted tenga esa relación con Dios muchas veces cuando usted no tiene deseo de orar, de ayunar, de ir a la iglesia, revístese que algo está pasando ¿Por qué está sucediendo ese enfriamiento en su vida? ¿Por qué? Porque algo está mal, algo está mal